Yo tengo una suerte loca Qué suerte loca para quererte Con un cariño tan grande Que no se acaba ni con la muerte Ay corazón, no le digas que la quieres tanto Porque cuando se entrega la vida Los amores acaban con llanar Música Yo tengo una suerte loca Mira si es suerte saber tus cuitas Me las han dicho tus ojos Que son de tu alma las ventanitas Ay corazón, a un amor no te entregues entero Tras la rosa están las espinas Y te acecha un amor traicionero Música Los ojos que me embrujaron Que me miraron Ya no me miran Los labios que me arrullaron Que me besaron Ya no suspiran Ay mundo cruel Como se abre a mis pies el camino Esos cambios que tiene la vida Son caprichos que tiene el destino Música 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 Música